La Secretaría de Gobernación Luisa María Alcalde Luján, la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México Ariadna Montiel Reyes y la Gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda arrancaron el programa Juntos Pintemos Acapulco. La inversión es de 857.4 millones de pesos y se busca darle color y vida al puerto después del paso del huracán Otis. La Secretaría de Gobernación Luisa María Alcalde dijo que Acapulco recibió todo el apoyo de la federación. Estuvieron aquí 14 mil servidores de la nación dando apoyo, además de las Fuerzas Armadas. Los censos fueron casa por casa, negocio por negocio y los apoyos se entregaron de manera directa. Si han invertido, piensen ustedes, más de 35 mil millones de pesos a favor de este pueblo porque claro que hay recursos cuando no se roban el dinero los altos funcionarios. Claro que hay solidaridad en nuestro pueblo. La Secretaría del Bienestar Ariadna Montiel Reyes informó que Acapulco y Coyuca recibieron una atención especial. Y ahora pues nuestra tarea para cerrar nuestra actividad junto con el gobierno del Presidente de la República será regresar a todas las viviendas a las que se les entregó un apoyo de manera directa, igual a 30 mil locales que recibieron también un apoyo que en conjunto sumó 15 mil 275 millones de pesos. Ahora tenemos la gran tarea de regresar para juntos pintar Acapulco. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda agradeció todo el apoyo y respaldo que el gobierno de México le brindó al puerto de Acapulco y a Coyuca de Benítez. Sin duda Guerrero se ha transformado de fondo, de fondo, de raíz, gracias a la política humanista que ha impulsado nuestro presidente, el mejor presidente que hemos tenido en México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Seis mil servidores de la nación son los que le darán color y un nuevo rostro a las calles del puerto. Para el programa Juntos Pintemos Acapulco se han comprado más de 7 millones de litros de pintura y más de 2 millones de litros de sellador. Ignacio Pérez en la lente les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.